Y Ecuador, la asambleísta Cristina Jacón ha dado a conocer por qué votar no en la consulta mañosa y 11 veces no. Tenemos para ustedes las expresiones de nuestra querida asambleísta que hizo a conocer a través de un video que se ha viralizado por qué debemos de votar no. Vamos a mirar el video y luego venimos. Cuidado con Perenco, cuidado. Es terrible lo que nos va a explicar. Vamos a ver. Pero no, Novoa le está costando a todos los ecuatorianos 60 millones de dólares por su capricho de campaña adelantado. ¿Por qué? Si igual de ganar el sí, estas preguntas van a tener que ser tratadas y debatidas en la asamblea nacional. Señor Novoa, nadie está en contra de la lucha contra la inseguridad. Estamos en contra de que se malgasten 60 millones de dólares en nueve preguntas que bien pueden servir para pagar, por ejemplo, los sueldos atrasados a los médicos. Pero bien, ¿qué pasa con estas dos preguntas que nada tienen que ver con la seguridad? Empecemos por la pregunta de que busca someter al Ecuador a cortes internacionales para resolver controversias que le costarían al Ecuador hasta 10.000 millones ante árbitros que no son jueces y que desconocen la realidad del país. Dicen que es para atraer inversión, pero la verdad es que por cada dólar que estas mineras y petroleras invierten en Ecuador, salen 10. Vienen a perforar nuestros suelos, contaminar nuestras fuentes de agua y dejar daños irreversibles en nuestras comunidades y bosques, con la explotación petrolera y minera, para luego, con el arbitraje internacional, también exigir millonarias indemnizaciones. De ganar el sí, los 1.300 millones recaudados con la subida del IVA y los combustibles no van a ser destinados para la seguridad, la salud y la educación, sino para indemnizar a Chevron, Perenco, Oxy y otras transnacionales. Además, históricamente, Ecuador es el quinto país que más arbitrajes internacionales ha perdido y de seguir así nos tocará pagarle a estas corporaciones extranjeras hasta 10.000 millones de dólares. Y por último, pero no menos importante, la pregunta es, trata de precarrizarnos laboralmente, quitándonos nuestros derechos como trabajadores a través del contrato por horas. Esta es otra de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, así como lo fue el incremento del IVA, el incremento del precio del gas, la gasolina, la reducción del presupuesto a seguridad, salud y educación. Este 21 de abril votemos informados, no a la pregunta D y E de la consulta popular. No a la D y a la E, yo diría no a todas, porque es que el resto se pudo manejar a través de la asamblea, es el caprichito, como dice nuestra asambleísta, es el caprichito del niño, ¿no? Lo dice claramente Cristina Jacómez, es el caprichito del señorito, es decir, quiero medirme, papi, quiero medirme. Qué cosa más terrible la que pasa en el Ecuador. Hay mucha violencia política, miren ustedes lo que le está pasando a Jorge Iglesias, es terrible, ¿no? Miren ustedes lo que pasa con lo que nos imponen, una consulta mañosa, absolutamente mañosa, mañosa, recontra mañosa. Miren ustedes hasta dónde estamos llegando, ecuatorianos. No es fácil, no es fácil pararse a la cámara y decirle, oye, el Ecuador está en la N. Pero es lo que nace del alma, es lo que nace del corazón, es lo que nace de nuestro sentimiento ecuatoriano. No podemos dejar que el Ecuador siga así. Por favor, comparte este video para que más gente tome conciencia de que no debemos permitir que ganen la D y la E. La D porque va a haber arbitraje internacional y nos van a hacer pagar millones de dólares. El problema es que el Estado somos todos, todos tenemos que, con impuestos, con todos, pagar de nuestros bolsillos esa parte. La otra es la precarización laboral. El contrato por hora es terrible. Ecuadorianos, vamos todos juntos a decir no a esta consulta taramposa. No se olvide de suscribirse. Suscríbase ahora, por favor. Suscríbase a nuestro canal de YouTube como Hechos Ecuador Noticias. Active la campanilla. Y en Facebook como Hechos Ecuador, comparta y dele me gusta. Ainingresor drauf. Álvax time. Act Here. Álvax time. Tv. 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 Caressor. Tv. Tv. Alt.